¡Gracias! Arreglarse las uñas Bueno, solo era una broma Nadie respeta a las damas más que yo Ahora, si no les importa servir café y pastel Los hombres vamos a trabajar ¿Están igual de hartos de esos políticos como yo lo estoy? ¡Sí! ¿Qué hay de los medios? No están cubriendo lo importante Solo quieren declarar un ganador y volver a sus mansiones ¡Sí! Quien quiera abolir la democracia, levante la mano Yo quisiera una especie de dictador militar Como Juan Domingo Perón Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido ¿Y entonces qué vamos a hacer? No podemos no votar, nadie hace eso ¿Por qué no elegimos al candidato más ridículo y después lo inscribimos? ¿Qué tal Dennis Kuczynick? ¡Ay, Annie! ¡Estoy aquí! ¡Ay, lo sientes! No, no, este candidato tiene que ser increíblemente ridículo ¿Qué tal yo? No, pero se acerca No puedo creer que el alcalde Diamante me haya hablado así Pero el alcalde podría tener problemas en la elección especial convocada para el próximo mes Más de 200 candidatos se han postulado, incluyendo a su servidor En otras noticias, una tela de uso común en el hogar puede matarlo Descubra cuál es cuando vote por Ken Brockman ¡Santo Dios! Todos los locos, dementes y desequilibrados de esta ciudad se postularán ¡Imagínense! Yo, como alcaldesa Entonces nadie se reiría cuando cante ¡Me enorgullece ser americana! ¡Estoy perdido! ¿Cómo va a ser? ¿Duro? Curioso Esas son las palabras que Rafa Gorgori desconoce Pero no necesita conocerlas Las vive cada día Lo que hice hizo posible la televisión ¡Vote por Luigi! Yo haré un buen gobierno ¡Tal como le piache! Voten por mí Un hijo de nazi que abusa de los esteroides Fuma hierba, manosea mujeres Y que alguna vez fue estrella de cine ¡Sí! Y también creo que debemos aceptar las investigaciones con células madre ¡Sí! Esta elección está fuera de control Podría ganar a alguien terrible Si son tan patéticos para votar ¡Voten por mí! Jimbo ¡Duro con los nerds! Y más aún con los ineptos Papá, tenemos que hacer algo ¿Qué puedo hacer? Solo soy un hombre Lincoln solo era un hombre ¿Segura que no había un enano en su sombrero? Porque en internet dicen que sí Escucha, como se la manda de seguridad Eres amado por todos Y si fueras alcalde ¡Me postularé para la alcaldía! Y yo seré tu directora de campaña ¡Y por fin sabré qué hace un alcalde! Expande mi cerebro, jugo de sabiduría Homero Simpson para alcalde El menor de 25 males Odio las conferencias de prensa Homero, podrías ganar más puntos si no usaras ese disfraz de salamandra Pareces la mascota de alguna horrible universidad del sur Mark, sin este disfraz solo soy Homero Simpson, delincuente reincidente Con él soy un héroe disfrazado como George Washington No, un payaso Hoy empieza un nuevo día para Springfield Esta salamandra empolla huevos llamados Atención para ancianos Horarios flexibles Y el centro es para los peatones ¡Esos huevos casi están listos! Ahora contestaré preguntas ¿Qué poderes especiales traería una salamandra a la oficina del alcalde? Bueno, está mi vista de rayos X Me aliento de fuego y hago reír a la gente con pelotas de tenis Señor Simpson, ¿qué hay de estas fotos en las que estrangula a su hijo? Suerte en la conferencia de prensa, papá No dejemos que esta elección sea influenciada por una foto tomada hace unas horas ¡Ahora, carteritas de fósforos para todos! Homero, vas bien, estás adelante en las encuestas Ni siquiera esos anuncios negativos te hacen daño Simpson ya casi no viene a trabajar Le paga un indigente para que trabaje por él Yo... no me siento tan bien Oye, el público tal vez no ame a Homero Simpson Pero ama este traje Así como ama su bandera americana Elija al quejumbroso Hillary Cielo, ¿cuántos de estos letreros tengo que poner? ¡Te faltan veinticinco! ¿Veinticinco más? Amor, dime, ¿qué te hice para merecer esto? ¿Qué tan mala memoria tienes? ¡Rafa! 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 ¡Déjenlo solo, buitres! ¿Y tú quién eres? Rafa y yo fuimos novios Rafa, no tienen derecho a hacerte esto Ellos solo quieren usarte Tal vez yo quiera usarlos ¿Tal vez tú qué? Cuando estemos enfadados usaremos palabras Y el resto del mundo será amable con nosotros Y las únicas explosiones serán en nuestros pantalones Y tú serías mi primera dama Me gusta como se oye eso ¡Rafa! 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 Debate para la alcaldía de Springfield Nuestra siguiente pregunta es para Eleonora Ebernetti También conocida como la loca de los gatos Señora, ¿cómo ampliaría la base de impuestos? Incentivos a negocios pequeños Responsabilidad corporativa ¡Gatos para todos! Gracias señora, la veré en nuestro resumen ¡Está bien! ¡Entendido! La siguiente es para la salamandra de seguridad Señor, ¿cómo restauraría la decadente infraestructura de la ciudad? Excelente pregunta, Kent Primero que nada ¿Qué? Te encogió cuando mi esposa lo lavó ¡Aburrido! Estoy harto de ti y de tus promesas ¡Por favor, dejen de arrojar fruta! Ni me lo digas ¿Y qué tiene de especial ese alcalde? Yo podría cortar un listón Y podría hacer lindos rizos con la orilla de unas tijeras gigantes Serías una gran alcaldesa, mamá Eres organizada, manejas un presupuesto Y gracias a papá, eres experta en el sistema judicial ¡Echo divertido! Ser acusado te impide ser jurado Mamá, es nuestro momento Cerrado por política, Primero Marsh, ya necesitamos un cambio Diamante siempre ha sido alcalde Ya debería quitarse esa banda Eso lo sabemos, ¿ok? De acuerdo, escuchen La clave para la victoria está en los microobjetivos Microobjetivos Piensen en los votantes como un pastel Me pregunto quién podrá ser Valores familiares La clase media que desaparece La mejor decisión Los terroristas ganan, ellos ganan ¡Ya basta de alboroto! Si no han salido de mis entrañas o no están casados con ellas ¡Lárguense de mi casa! ¡Lisa, estoy segura de que este asunto de Rafa terminará pronto Debes tener fe en la sabiduría del votante promedio ¡Quiero a Gorgory! ¡Quiero a Gorgory! ¡Ay, no puede ser! Vamos, Lisa, sube al tren Gorgory Rafa dijo que seré secretario de torturas Este es mi primer acto oficial Ahora, para nuestro tercer y cuarto candidatos Lamento decir que no consiguieron los resultados requeridos Así que están excluidos del debate ¡Adiós! Señora Simpson Usted se ha acercado a los sectores pequeños ¿Acaso tiene alguna propuesta que atraiga a todos los ciudadanos? Oigan, esa quema de neumáticos ha estado ardiendo toda mi vida Y ha arruinado a nuestra ciudad ¡Qué razón! Les prometo que si me eligen, yo apagaré ese incendio Sin una quema, ¡guau! Igual que en Suiza ¿Es suficiente? Y después de recordarle a los ancianos que no pueden votar en los restaurantes IHOP Los resultados son definitivos Se ha hecho historia Marge Simpson ya es la alcaldesa La primera mujer Y la segunda que hace pipí sentada ¡March! 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 ¡Gracias! Marge para alcaldesa Y así nuestra nueva alcaldesa hace lo inimaginable en el régimen de Diamante Trabaja Marge Simpson, Biblioteca de la Alcaldía Toma de posesión, noche de elecciones Marge a cargo Primer contacto Barriendo con Marge La inundación de Melaza del 22 Destitución y deshonra ¿Podemos saltarnos esa? Lo haría, pero debes pasar por ella para llegar a la cafetería Está bien El comprador de Springfield Bandas a bandas ¡Gracias! 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 No hay No hay Trabaja Gracias.